Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mis amores, el día de hoy vamos a estar hablando de algunas cositas que pasan en la cirugía de manga gástrica durante el proceso de pérdida de peso. Si me ven con la misma ropa, mis amores, acabo de grabar la introducción de un shampoo y aproveché para hacer este video. Mis amores, ¿qué les puedo decir por dónde comenzar? Vámonos directamente al grano, como decimos nosotros dominicanos, vamos directamente a hablar de lo que vinimos a hablar. Vamos a ponerme cómoda. Mis amores, se pierde casi todo durante el proceso de bajar de peso con la cirugía de manga gástrica. Bueno, mis amores, le voy a estar hablando desde mi experiencia. Y sí, sí, mis amores, cuando comenzamos a rebajar, uno o dos dice específicamente dónde rebajar y dónde no, porque el cuerpo va absorbiendo y va cogiendo la grasa de todas partes del cuerpo. En mi caso, yo era una mujer bien voluminosa en todo el sentido de la palabra, arriba, abajo, mis caderas, mis nalgas. Yo era bastante voluminosa y me gustaba, no le voy a decir que no, pero ya con el sobrepeso, al sobrepeso que yo llegué, que fueron 220 libras, pues eso me estaba afectando muchísimo. Ya ustedes saben toda la historia. Si me vienen siguiendo desde hace rato por todo este tema de la manga gástrica, me estaba afectando muchísimo mi salud, el sobrepeso y por eso fue que yo decidí pues hacerme la operación. Que como yo siempre les he dicho, yo no me arrepiento, yo no he tenido ningún tipo de problema ni complicaciones, excepto la anemia o el decaimiento por no tomar la suficiente agua que tengo que tomar y ya ustedes saben, porque si han visto mis videos, pues ya ustedes saben la historia. Y si eres nuevo, pues te invito a que bajes y cheques y busques los videos para que te empapen. Entonces, mis amores, sí, sí se pierde, sí se pierde bastante todo. Se pierde todo. Se pierde todo. Por aquí te voy a estar dejando una foto porque a mí me gusta hablar con pruebas. Por aquí te voy a estar dejando una foto de exactamente para este tiempo como yo me estaba viendo el año pasado. Yo me estaba viendo así, bastante grande de atrás. Y también de la parte de adelante. Yo tenía muchísimo, muchísimo seno. Y no les voy a decir que no, yo no me sentía contenta con todos esos senos que yo tenía porque era difícil encontrar un brasier cómodo que me ajustara, que las varillas no me molestara, que no me dolía la espalda. Yo... Y eso no me gustaba, los senos sumamente grandes. Si escuchan una bulla, pues ustedes saben, estoy frente a la ventana y la tengo un poquito abierta para que entre un poquito de aire fresco. Entonces, mis amores, sí, se va todo. Literalmente hablando, se va bastante, pero no todo el mundo es igual porque, como les dije, a uno el cuerpo va rebajando y va cogiendo la grasa de diferente parte y no dice específicamente, te voy a coger de aquí y de aquí no, no, mi amor. Esto es donde el cuerpo diga, jeje, se va. Pero no te voy a decir que no. Yo me siento al día de hoy con 67 libras. Creo que llevo ya menos. 67 creo que llevo ya menos. Me siento súper contenta, ¿no? Estoy súper contenta de que mis senos están mucho más pequeños y es más fácil para mí ir a la tienda e encontrar ropa interior sin problemas. Y por igual, las ropas, los pantalones, yo siempre tenía problemas para encontrar un pantalón jean cómodo que me acomode porque si no me subía de los mulos, no me apretaba de la parte de atrás de las nalgas y eso era una odisea, encontrar un pantalón jean que me quedara bien. Ahora, al bajar el... te voy a decir honestamente, yo he bajado el volumen de las partes de atrás de mis nalgas. Yo he bajado el volumen como a un 60%. Yo he bajado el volumen. Se ha bajado el volumen como a un 60% de mis nalgas y de mis senos se ha bajado también como... ¡Uf! Ese sí ha bajado mucho. Se ha bajado como a un 70%. Y yo estoy sumamente cómoda, sumamente feliz y me siento bien. No me importa que se fue lo que yo prácticamente tenía. Lo que cuando yo caminaba en la calle era como... ¡Uf! No me importa que eso se fue, mi amor, para nada. Porque con lo que tengo, yo estoy sumamente contenta. Tanto de arriba como de abajo. Aunque eso no define a una mujer. Vamos a hablar y poner esto claro aquí para que no me malinterpreten. Eso no define a una mujer. El tener muchos senos o el tener muchas pompis no define la belleza de una mujer. Para nada. Eso es vanidad. Eso es estúpido la persona que piense así de esa manera. Ni la parte de atrás ni la parte de adelante define a una mujer. Lo que define a una mujer es lo que tenga aquí y lo que tenga aquí. Entonces, mi amor, dejando eso claro, lo que se ha perdido, por aquí también, mientras voy hablando, te voy a estar dejando una u otra foto, si la encuentro. Porque últimamente ya yo no estaba tirándome fotos. No me sentía como cómoda. No me estaba tirando fotos. Pero te la voy a estar dejando para que veas la diferencia al yo perder 67 libras. Si no me equivoco, es por donde voy al día de hoy que estoy grabando este video. Y así es como se ve ahora mismo la parte de atrás mía. No me importa. Yo no tengo problema con eso. Ya yo se lo acabo de explicar. Yo estoy súper contenta y estoy súper, súper, súper feliz. Mis amores, vamos a hablar de la flacidez. Yo quería esperar un poquito más para hablar sobre este tema y más a fondo después voy a hablar más detalladamente sobre mi experiencia con el tema de la flacidez. Y sí, mis amores, se queda uno flácido, porque hay que ser realista, al bajar de peso considerablemente en tan poco tiempo, es de esperarse, pues, que uno se quede flácido, mis amores. Pero por eso es sumamente importante los ejercicios de pesa, parte del cardio, para ayudarte a quemar las grasas. Y la alimentación, que aquí lo número uno, mi gente, lo número uno es la alimentación. En tú alimentarte correctamente. Es sumamente importante alimentarte correctamente. Ya entrando al tema de los ejercicios, siguiendo el tema de la flacidez, sí uno va a quedar flácido, sí se queda flácido. A mí en lo personal, hace como dos meses atrás, sí estaba un poco incómoda, porque donde yo tengo, o es más visible el tema de la flacidez para mí, es en los brazos. Y a mí me gusta mucho mostrar esta parte de mi cuerpo, incluyendo los brazos. Oye, ¿dónde está sonando ahí una? Una cosa la llama el video. Bueno, proseguimos, mis amores. Pero con las pesas, poco a poco, ese músculo se va tonificando, y va apretando, levantando, y se va pegando. Pero hay que ser constante con eso. Eso sí, sí, de verdad, mi gente, hay que ser sumamente constante, haciendo tu ejercicio de levantamiento de pesa, para fortalecer y tonificar esos músculos, y que se vaya pegando la piel, y no sea tan visible la flacidez. Aunque es algo que es inevitable. Aquí te voy a estar dejando, como se ve mi brazo ahora mismo, cuando yo comencé a hacer los ejercicios, yo tenía bastante flacidez en la parte de mi brazo, y haciendo mi ejercicio, yo les he dicho a ustedes que mi esposo está trabajando todo mi cuerpo, estamos haciendo ejercicio, él ha dado un cambio fenomenal, yo siempre lo menciono en estos tipos de videos, porque es que se lo merecen. Él ha dado un cambio fenomenal, y ha rebajado increíblemente, y él no se operó, haciendo su buena alimentación, y haciendo ejercicio. Mi amor, mi esposo está, que yo estoy como, hey papi, espérate, ¿qué fue? Estoy contenta por él, porque definitivamente la salud, no tiene precio. Entonces, mis amores, ahora me siento mucho más cómoda, como se ven mis brazos, a como se veían hace dos o tres meses atrás. Es un proceso a largo plazo, porque hay que ser realista, no todo viene de la noche a la mañana, a menos que no te hagas cirugía, no todo viene de la noche a la mañana, es un proceso a largo plazo, pero, como la tortuga, ahí voy, dando pasitos, sin soltar el renglón. Mis amores, ahí es donde yo les dije que tengo más flacidez, lo que es en el tema de los brazos. La pierna, no, y como yo en realidad no muestro mucho mis piernas, soy más conservada en esa parte de mi cuerpo, no tengo, sí tengo celulitis, no te voy a decir que no, sí tengo celulitis, siempre la he tenido, pero a mí en lo personal, eso no me molesta. Ahora, mis amores, vamos a hablar de las cicatrices. A mí, en lo que es en lo personal, no, no tengo marcas, de las cicatrices, así era que se veían mis cicatrices, te hacen seis incisiones en la barriga, y así fue como se veían el primer día que yo me operé, estas son mis cicatrices, y hoy nueve meses después, déjame parar, me da como un poco de pena, me da como un poco de pena, pero bueno, mis amores, esto es así, entonces, hay que hacer lo que hay que hacer, vamos a bajar un poquito, aquí, hoy, mis amores, vamos a ver, porque no quiero que YouTube me, me des, me vaya a, a dañar el video, a quitármelo, porque tal vez estoy mostrando de más, bueno, mis amores, hoy, este es mi vientre, yo soy madre de dos niños, orgullosa y felizmente, madre de dos hermosos varones, y hoy, así es como se ve, esta es, déjame ver si la puedo ver, esta es una, esta es otra, dos, esta es otra por aquí, tres, cuatro, esta fue la más grande, esa fue la que yo puedo decir, no que me dolió, pero que sí sentí más, cuatro, cinco, aquí, y dónde está la otra, dónde está la otra, dónde está la otra, una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, mi gente, son seis, son seis incisiones, y no las, no las ve, no veo la otra, mis amores, no, no veo la otra, se perdió la otra, pero son seis incisiones que te hacen, ya vieron mi cuerpo, pero bueno, aquí esto es así, aquí es la realidad, y la verdad de lo que hay, y mi experiencia, mis amores, porque yo siempre le hablo a ustedes, desde mi experiencia, y así es como se ve mi abdomen, mis amores, no, no se me ven esas cicatrices, así, grande, no, no se me ven para nada, a mí en lo personal, no me molestan tampoco, y la flacidez de mi abdomen, no, no, tampoco no me siento incómoda, o que me, me moleste, porque, yo sé que así, según vaya haciendo mis ejercicios, poco a poco, va a ir quemando esa grasa de la barriga, y se va a ir pegando, mi, mi piel se va a ir pegando más, pero tampoco me molesta, bueno, mis amores, yo espero que les haya gustado el video del día de hoy, fui un poco más cercana con ustedes, les mostré mi cuerpo, y así fue, simplemente quise sentarme y hablar con ustedes, de lo que hay, de lo que no se ve, porque uno visual, en una foto, uno se pone todo bello, y precioso, y glamuroso, y bla, pero no se ve, no se ve lo que muchas personas quieren ver, o yo misma, quería ver cuando yo andaba buscando, este tipo de videos, así es como se ve mi abdomen, para nada me molesta, me siento contenta, me siento sumamente feliz, y así es como hoy en día, se ven mis pompis, y también, que ha reducido bastante, lo que es mis senos, pero yo mis amores, no cambiaría, esta etapa de mi vida, absolutamente, por nada, porque estoy sumamente contenta, estoy sumamente feliz, y muy, muy emocionada, pero esa es mi experiencia, como me está yendo a mí, y lo que he pasado yo, mis amores, gracias por llegar, hasta el final, del video del día de hoy, y será hasta un próximo videíto, bye bye.